Atene Cunicularia, una lechucita con varias particularidades. Construye madrigueras y se encuentra activa durante el día y también por la noche. En América recibe diversos nombres, como tocolote llanero, pequen, zijú, jugo minero, lechuza de los arenales y lechucita de las bizcacheras. La podemos encontrar en ambientes abiertos, en sabanas, estepas, batizales y también en suelos arenosos. Siempre permanece cerca de su madriguera, que ellas mismas construyen u ocupan otras excavadas, por ejemplo por el perrito, las praderas o bizcachas. Durante el día se la puede ver activa, pero desde el atardecer al amanecer es cuando principalmente buscará su alimento. La dieta es muy variada, entre insectos, pequeños mamíferos, reptiles y anfibios. En este caso, podemos ver como sujeta con sus garras a una rana y con su pico extrae su carne dejando el cuero. La pareja, que permanece todo el año junta, está por comenzar el periodo reproductivo. A finales de septiembre, la pareja está reacondicionando su madriguera. En esta región, la pampa argentina, los nidos son realizados en cuevas, que la propia pareja construye. Como en este caso, son construidos en parcelas no trabajadas, donde el terreno es utilizado para el pastoreo de animales. También, los nidos pueden estar en bordes de campos o predios donde el pasto permanece corto. La entrada de la cueva es redondeada y continúa en un túnel que se va angostando, hasta terminar en la cámara de cría. Llegado el momento, comenzará la postura en días alternados, de más de 5 huevos color blanco. La hembra incubará la camada por aproximadamente un mes. Luego, tendremos que esperar unos 15 días para saber qué sorpresa nos tiene esta familia, y así poder conocer a los pichones. Entonces, esperemos que todo vaya bien y en poco tiempo tendremos novedades. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!